Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaltita y tu paso de tan aulas Manuelita una vez se enamoró de un turpudo que pasó Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaltita y tu paso tan aulas Otra, otra Bravísimo Bravísimo Manuelita, ¿dónde la vemos? ¿Teatro? En el Teatro Astral a las 3 y a las 5 de la tarde Todos los días desde hoy hasta el domingo 2 Qué bárbaro poder ver María Elena otra vez Y vos, Vane, Club del Vino Usted acostumbró a ser princesa ¿Club del Vino? Club del Vino, el martes que viene a las 22 horas Bueno, chicos, les deseo lo mejor Que ustedes vayan al teatro a ver espectáculos, por favor Bueno, vamos al corte y enseguida